Hola, muy buenas, bienvenidos a Tutoriales JJ. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo descargar e instalar Ubuntu. Para ello tenemos que abrir el navegador y vamos a escribir en Google Ubuntu. Vamos a ir a la primera página que es www.ubuntu.com y aquí vamos a hacer clic en Download. Aquí elegiremos si queremos un sistema operativo Ubuntu Desktop, es decir, de escritorio, uno normal o uno de servidor. En nuestro caso vamos a elegir el normal y aquí nos aparecerán las últimas versiones que va a haber para descargar. Bueno, la versión que os recomiendo descargar siempre es la última LTS que haya, que lo que significa es Long Term Support, largo tiempo de soporte, por decirlo de alguna forma, que son las que más soporte van a tener de actualizaciones y todo eso. O la última versión, pero bueno, yo os recomiendo la LTS. Si os descargáis la última versión tampoco pasa nada, yo voy a descargar la última versión. Aquí elegís si vuestro ordenador es de 32 o de 64 bytes. Si no lo sabéis, descargad el de 32 que os va a ir bien. Y yo en mi caso voy a descargar el de 64. Le damos a Get Ubuntu y aquí lo que tenemos que hacer es bajar todos estos a cero, para que no nos cobren la descarga. Porque ahora con estos pluses tú pagas para que Ubuntu te dé unas mejoras. Si alguno de vosotros queréis esas mejoras, pues ya sabéis, clicáis sobre ellas y ahora dais a Download. Cuando deis a Download, aparecerá la descarga o empezará a descargarse en la carpeta de destino que tengáis vosotros y yo voy a elegir en el escritorio y guardar. Bueno, durante la descarga yo voy a parar el ordenador para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, como veis se acaba de terminar de descargar y ahora vamos al escritorio, que yo lo he descargado en el escritorio. Y aquí tenemos nuestro Ubuntu de 64 bytes en mi caso para instalar. Yo ahora lo voy a instalar sobre una máquina virtual para que podáis ver cómo lo hago. En el caso de que no queréis saber cómo se crea una máquina virtual para Ubuntu, os dejaré un salto de vídeo aquí para que vayáis a cuando comienza la instalación. Vale, para crear una máquina virtual con Ubuntu, lo primero que tenéis que hacer es nueva. Aquí vamos a escribir Ubuntu y desplegamos esta que pone versión y si lo habéis descargado de 64 bytes, dais a Ubuntu 64 bytes. Dais a Next, aquí elegís la memoria RAM. Yo voy a poner en mi caso un giga y damos a Next. Aquí vamos a crear un disco duro virtual ahora. Le damos a crear, le damos a siguiente y reservar espacio dinámico. Le damos a Next y aquí elegimos el tamaño del que va a ser nuestro disco duro. Yo le voy a poner, por ejemplo, 20 gigas. Habiendo puesto dinámico antes, estos 20 gigas se van a ir creando en archivos de 2 gigas. Es decir, no va a ocupar una carpeta directamente 20 gigas total. Le damos a crear y ya está creada la máquina con Ubuntu. Ahora, para instalar Ubuntu, iniciaremos la máquina. Le podéis dar doble clic o os ponéis aquí encima y dais a Iniciar. Y ahora le dais aquí en No mostrar, Aceptar. Y aquí tenéis que elegir, si es una máquina virtual y tenéis el disco grabado, lo metéis en el lector de CDs y directamente os lo leerá esta, que es el lector de CDs, como podéis ver aquí. Y en el caso de que tengáis un archivo como yo, dais aquí a esta flechita, a esta carpeta con la flechita, buscáis donde tengáis el fichero y lo seleccionáis. Y ahora le dais a Iniciar. Ahora lo que va a hacer es arrancar la máquina virtual con el sistema Ubuntu. Le damos a Aceptar y bueno, si lo habéis hecho la instalación desde un ordenador de verdad, metéis el disco y ya está. Ahora lo que tendréis que hacer es seguir los siguientes pasos todos, porque da igual que sea una máquina virtual o un ordenador de verdad, los pasos van a ser los mismos. Esto va a ser una instalación en la que solo vamos a tener Ubuntu. Y si queréis tener Ubuntu y vuestro sistema operativo Windows, eso os lo enseñaré en el siguiente vídeo, que os dejaré una descripción, un enlace al vídeo por aquí. Vale, tenemos que esperar a que cargue y ahora lo que tenemos que hacer es, esperar, lo voy a poner en la pantalla completa. Si usáis VirtualBox tenéis que dar Control F, el Control derecho además, y lo pondréis en pantalla completa. Ahora aquí seleccionaréis vuestro idioma, en mi caso español, y le damos a Instalar Ubuntu. La instalación también la pararé más o menos cuando ya esté los pasos que se hacen solos, para que no os tengáis que tragar el vídeo entero de cómo se instala. Aquí le voy a poner Descargar actualizaciones mientras se instala, y Instalar software de terceros. Vosotros os recomiendo solo las actualizaciones y los software ya los vais cargando vosotros cuando queráis. Le damos a Continuar. Y ahora nos va a decir, Borrar disco, Instalar Ubuntu. Y otras opciones, y yo como solo voy a instalar Ubuntu, le voy a dar a Borrar disco, Instalar Ubuntu. Le damos a Continuar. Y empezará la instalación. Esto lo que está creando es primero el sistema de archivos, y luego está copiando los archivos. Y ahora, mientras la instalación, os va a pedir que hagáis un par de cosas más. Por ejemplo, dónde te encuentras, para configurar bien la hora y eso. Y como podéis ver, él solo detecta dónde estáis. En mi caso es Madrid, y lo dejáis puesto. Si no lo ha detectado bien, lo escribís. Le dáis a Continuar. Y ahora os pide el teclado. Que seleccionéis vuestro tipo de teclado. Si estáis en España, lo único que tenéis que hacer es escribir aquí cualquier cosa, ver que tengáis las teclas bien. Y poner una ñ muy importante, porque hay veces que no detecta la ñ bien, y tiene que poner la ñ. Vale, aquí le dáis a Continuar también, cuando tengáis la ñ. Y aquí os va a empezar a decir la configuración de vuestro equipo. Su nombre. En mi caso voy a poner Tutoriales.jj. Tutoriales.jj, el nombre de su equipo. Tutoriales VirtualBox, me parece bien. Introduzco un nombre de usuario, Tutoriales.jj, y una contraseña. La contraseña es como en Windows, es la que os va a pedir para entrar en vuestro usuario. Si no queréis, no la ponéis y ya está. Yo en mi caso voy a poner una aleatoria. Voy a volver a escribirla. Ahora. Le marcáis solicitar mi contraseña para iniciar sesión y continuar. Y aquí ya es la instalación desatendida. O sea, aquí ya, hasta que no se instale, vosotros no tenéis nada más que hacer. Os podéis ir leyendo los mensajes que hay por aquí, que algunos son bastante interesantes. Y yo voy a parar el vídeo ahora y cuando termine la instalación, sigo grabando. Una vez terminada la instalación, nos pedirá que reiniciemos la máquina o el ordenador. Le dais a reiniciar. Y simplemente él ya reiniciará. Bueno, no os asustéis si sale alguna pantalla rara. Y bueno, simplemente lo reiniciáis y al iniciarlo ya tendréis instalado Ubuntu. Una vez se reinicie el ordenador, tendréis esta pantalla que es para iniciar la sesión. Bueno, lo primero que tendréis que hacer es quitar el disco de Ubuntu. En caso de que tengáis máquina virtual, dais clic derecho aquí y unida a anfitriona y la letra que sea. Y así le dais a forzar desmontaje si os sale y ya está. Y en caso de que lo estéis haciendo en una máquina, simplemente lo sacáis del lector de CDs. Bueno, aquí lo único que tenéis que hacer es poner vuestra contraseña que habéis seleccionado antes. Y os empezará a cargar el escritorio de Ubuntu. Os recomiendo ponerle 2 GB porque a mí me iba un poco lento con 1 GB, así que le he puesto 2. Y esto es en definitivo Ubuntu. El botón de inicio de Windows sería este. Que aquí es distinto. Tenéis las aplicaciones catalogadas aquí abajo. Y aquí normalmente salen las que más habéis usado o las que habéis buscado. Por ejemplo, el CMD aquí es este que es terminal. Que si pulsáis sobre él os aparecerá el terminal. Haré un tutorial sobre comandos del terminal en cuanto tenga un poco de tiempo. Bueno, y si tenéis algo abierto en pantalla completa lo que tenéis que dar es aquí sobre esta barra, la X, y se cerrará. Y si queréis instalar algún software, tendréis que ir aquí al centro de software de Ubuntu. Hacéis clic y os abrirá la aplicación. Y que es muy fácil tanto de instalar como de desinstalar. Como podéis ver, tenéis un montón de cosas que están catalogadas aquí para que las podáis encontrar mejor. E incluso os podéis descargar Steam ya. Vale, si queréis Google Chrome, lo que tenéis que hacer es escribir Google Chrome. Y lo que pasa es que aquí no se llama Google Chrome, se llama navegador web Chromium. Y simplemente dais doble clic aquí, le dais a instalar y se os abrirá la descripción y dais a instalar otra vez. Os va a pedir la contraseña del administrador cada vez que queráis escribir algo, para que, bueno, vuestra contraseña, para que, para decir que seis vosotros y que no es cualquiera que ha llegado y esté intentando instalar cualquier cosa. Y como podéis ver, se está instalando, que lo único que hace es descargar los archivos, los deja en la carpeta donde está el software y directamente desde ahí ya lo podéis utilizar. Os saldrá un icono en el que simplemente podéis hacer clic, os sale la barra y si lo queréis quitar de la barra, dais clic derecho, no mantener en el lanzador. Como podéis ver, aquí ha aparecido el Google Chrome y nos sale aquí. Aquí ya podemos cerrar y si queremos utilizar Google Chrome, pues pulsamos sobre el lanzador del marcador y ya está. Aquí nos aparecerán las pestañas y por ejemplo ponemos Google, no sé si voy a tener internet configurado ahora, sí, vale, lo tengo. Y ya está, esto ha sido todo por este tutorial. Un saludo y espero que os haya gustado. Por último, gracias a todos que ya somos 808 suscriptores y deciros como siempre que me podéis enviar cualquier petición de hacer un vídeo a través de mi canal de YouTube, por los vídeos, a través de cualquiera de mis redes sociales como pueden ser Twenty, Facebook o Twitter. Ah, recientemente me he hecho Google Plus, así que a partir de ahora también me podéis agregar a Google Plus, que la verdad es que no lo entiendo demasiado, pero bueno, lo tengo ahí para ver qué tal va. Un saludo y espero que os haya gustado. Un saludo y espero que os haya gustado.